Sancho, ¿hay puestos todos? Está todo puesto ya. Pero me diría yo que la que tenía yo, de tela de esa, era la que teníamos puesta y la que teníamos puesta. ¿Has puesto la verde? La verde que había. La que trajo es que poníamos encima de la vela porque si no no nos cubría más. A esa la traje está aquí. Es que si no veremos a ver, veremos a ver, para soportar hoy ahí arriba. Todas estas puestas no, no. ¿Y que habéis puesto nada más la vela? Por eso no tenemos. ¿Para ir corriendo así? No, si no ponemos tan de abajo, pero con la sombra. Con la sombra es pequeña. Con la sombra es pequeña. Con la sombra es pequeña. ¿Tiene que trabajar con la vela para ti? Sí, sí, porque no hay la ropa. No, yo sí, porque no hay la ropa. Y con el caos que has tocado ahí. No, yo sí, sí, es que se han puesto un poco de la torre. ¿No? Sí.